también quién sabe qué tan exagerado sea pero hay gente que incluso dice que por ejemplo cuando son viejitos o cuando es gente mayor incluido por ejemplo una de las historias que leí de este Camilo chileno que les decía que él decía que pues algunos que son así como muy viejitos y todo que ya ni siquiera o así gente pues no sé o sea gente de plano con obesidades mórbidas o gente con no sé muy fea o yo qué voy a saber que ellos ni siquiera ya les pedían este sexo que pues únicamente era la compañía la compañía a platicar que los escucharan alguna caricia algo por ahí pero ya ni siquiera era una cuestión sexual y que así les pagaban y que bueno ellos también dicen como como sexos servidores o como prostitutos pues también tienen que saber tener tema de conversación para cuando les toque a alguien que nada más quiere hablar y que igual han aprendido o sea ahí también aprende por ejemplo este chavo Camilo pues que aprendía pues ha aprendido varias cosas o sea varias cosas de cultura de etiqueta y lo demás pues por los mismos clientes entonces pues ahí dice Gustavo Alfonso dice de Brent Corrigan Brent Corrigan el pornstar no sé si alguien bueno quien no lo conozca ahí busque Brent Corrigan y va a ver quién es que empezó a los 16 años a ser actor porno si él empezó siendo menor de edad que hasta hubo un escándalo ahí porque bueno él dijo que era mayor de edad obviamente después salió que no hubo un escándalo y todo relajó no pues sí no ahí no he encontrado bueno hay gente que se puede como prostituir de manera voluntaria que tal vez sean menores de edad yo de o sea de la información o de cosas que saqué como para ahorita el episodio pues todos decían que tenían 19 18 no no creo que alguien se aviente decir tengo 15 no porque pues ahí sí se meterían ellos mismos en una bronca pero lo que sí también es una cuestión que es muy grave y pues muy muy fea es que muchos de estas redes de prostitución pues manejan gente menor de edad manejan básicamente adolescentes y niños eso se da por ejemplo mucho en la frontera también sur en la frontera con Guatemala con Belice y donde también la mayoría pues son centroamericanos que emigran y que agarran a las niñas y agarran a los niños y los meten así a unos burdeles que están en pleno centro de Tapachula y ahí están y todo el mundo sabe que ahí están nadie hace nada nunca y ahí viven ¿no? igual hay una situación que se da por ejemplo en Acapulco que también es muy conocida la situación de la prostitución infantil en Acapulco que obviamente también es bastante preocupante porque estamos hablando que en estas situaciones primeras o menores de edad y segunda pues es una situación de trata de personas y de explotación no es una situación voluntaria ni mucho menos o sea es simplemente estás secuestrando a alguien y lo estás estás haciendo que lo violen para ganar dinero punto o sea y si es una cuestión no es una cuestión como la que estamos platicando acá también existe y obviamente pues es les digo ese también sería hasta otro tema para otro episodio pero bueno este es existe pero es distinta a este tipo de prostitución como voluntaria y de gente que es consciente que lo está haciendo y que le gusta inclusive hacerlo y que ahí está ¿no? y que pues le saca ahora sí ahora sí que provecho ¿no? y dice por ejemplo Gustavo ¿no? la duda que tengo por prostituirme tienen derecho a obligarme a tener sexo con ellos ¿puede haber violación en un prostituto? y pues en realidad en general yo creo que sí o sea puede haber violación en cualquier aspecto de la vida de hecho por ejemplo la gente que se de los testimonios o de muchos como decía muchos hombres que se prostituyen así ellos solos en la calle o en internet es gente que no tiene jefe o sea no hay nadie como que los contrate ni pertenece en alguna organización ellos ellos cuando quieren con quien quieren obviamente pues como diría este Víctor ¿no? o sea pues obviamente muchas veces no te puedes dar el lujo de escoger porque pues hay que ganar dinero pero básicamente quienes se mandan son ellos ¿no? entonces pues no es no hay alguien que los obligue ahora sí que a trabajar o no caso contrario a cuando están te estás en una red de prostitución una red de trate de personas donde pues ahí yo creo que más bien la mayoría de las veces es con gente que no quieres y te obligan ¿no? y eso pues sí también es es algo pues que va en contra de la voluntad e inclusive también de eso fíjense que yo no encontré pero sería también interesante saber esta cuestión también lo que sí es un hecho es que por ejemplo si una persona se está prostituyendo tiene al cliente y de repente la persona ya no quiere o no quiere hacer cierta práctica o no quiere estar tanto tiempo y el cliente lo obliga y abusa de eso eso es una violación eso es una de las cosas que por ejemplo a las a las a las mujeres que practican la prostitución o a las chavas trans que practican la prostitución siempre es una cosa que la cuando les llegan cuando las llegan a que pueda haber una violación o llega a haber un abuso eso es lo que siempre las autoridades les dicen ¿no? pues es que tú trabajas eso pues es que tú lo querías ¿no? y o sea mientras tú lo quieras no es violación si tú quieres y te obligan eso ya es violación no importa si estabas prostituyéndote no importa y estabas con el novio no importa nada o sea lo que importa es si te obligaron y tú no querías y pues yo creo que también puede pasar en el caso de los hombres de hecho bueno lo que encontré fue que estos por ejemplo estos brasileños que rescataron en España de esta red de prostitución ellos pues si eran abusados sexualmente pues ellos no querían eran violados los drogaban les daban viagra les daban de todo y pues eso si eran violaciones cotidianas ¿no? entonces si pues yo creo que que si y yo creo que a lo mejor puede haber casos de gente de esa gente que no está dentro de redes de 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 proxeneta sin nada o sea gente que está pues nada más ahí este que que se prostituye porque ellos quieren ahora sí que prostituirse pero que pues chance y alguno de los clientes en algún momento pues ahora sí que se pasó de verga ¿no? entonces no no se encontró eso pero yo creo que también puede puede haber algo algo así y yo creo que eso pues no debería no dejaría de ser violación al final del día porque finalmente cuando haces un acuerdo eh pues así de compra-venta con el cliente pues es lo típico ¿no? cuánto cobras y qué ofreces ¿no? entonces pues ahí y mucha gente bueno que yo estaba leyendo y decía no pues orales tanto este anales tanto alguna gente ofrecía sexo sin condón este tanto y así pero bueno eso es como cierto previo acuerdo ya lo demás que se salga del acuerdo comercial pues yo creo que ya no 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 cabría en eso eh y dice ah pues miren dice el mismo Gustavo eh en en el Facebook bueno estamos transmitiendo desde Pre-Radio en Pre-Radio hay un programa que se llama El Closet que de hecho buenas está ahí nuestro amigo Gustavo el cortometraje más bien sobre la prostitución masculina eh es cortometraje o sea me imagino que es como algo a lo mejor un poco más de ficción pero pues siempre te aclara cosas ¿no? y te aclara dudas entonces pues hay la invitación para que puedan meterse a la página del Closet eh en Facebook así lo encuentran en el Closet o en nuestro Facebook de Pre-Radio ahí también eh pueden redirigirse a la página del Closet y ahí encuentran ese cortometraje ¿no? este y pues bueno eh ya nada más para terminar bueno también el otro anuncio pues es que tenemos igual un programa un episodio que hicimos varios locutores de Pre-Radio que se llama este eh no estoy seguro si se llama así o no pero bueno el tema es de Sugar Daddies ¿no? y pues de los chiquifos y los Sugar Babies y los Sugar Daddies que es un asunto pues se puede decir un poco ligado un poco afín al tema que estamos hablando obviamente lo que estamos hablando aquí es ya de prostitución dura y cruda así fría ¿no? este cuánto cobras que ofreces tanto el hotel va por hora punto ¿no? la cuestión de los Sugar Daddies y los Sugar Babies es algo un poco más complejo y más matizado pero pues también tiene que ver con una cuestión de eh con una cuestión pues básicamente de ofrecer cuerpo por dinero o por otras cosas igual si quieren vamos a ver un poco la diferencia porque pues si hay diferencias ¿no? entre ser un chichifo ser un Sugar Baby ser un prostituto o sea si hay como ciertos matices entonces para quien quiera como a lo mejor ver un poco esas diferencias igual los invito a que vayan a nuestro a la misma página de Pride Radio y a la página de Spraker y ahí pueden ver el episodio que grabamos sobre los Sugar Daddies y pues compararlo un poquito con lo que hablamos aquí sobre la prostitución masculina la prostitución LGBT le digo fue un resumen o una cosa a lo mejor muy superficial muy por encimita pero pues es que si es como yo creo que da para varias cosas de poder hablar y pues nada más así esto era como para tenerlo un poco por encima ver las diferencias como que hay entre esa prostitución femenina y pues que también está muy bueno la gente que se dedica a esto pues aparte lo que ha querido hacer es desmitificarlo como ser víctimas y cualquier cosa pues no o sea simplemente gente que se dedica a eso que quiere reivindicarlo gente que pues también no todos se dedican a eso porque les encanta hay gente que lo hace únicamente por necesidad no es tampoco que les guste mucho su trabajo este pero pues al final mientras lo hagas libre o sea mientras lo hagas como de manera voluntaria de manera libre pues no tendría que tener nada de malo al final rentar el cuerpo pues es yo creo que es lo mismo rentar el cuerpo para hacer un trabajo de carpintería de música de cualquier cosa que para el sexo no sea yo creo que el punto es más bien si ves al sexo como algo malo pues vas a ver a la prostitución como algo malo de ahí en fuera no mientras no se está hablando pues de explotación o de trata de personas que como yo decía antes pues es lo mismo que explotar a las personas obligarlas a vender obligarlas a no sé el caso estos casos horribles de los niños que los dejan ciegos en la India para pedir limosna o sea es lo mismo no es se trata de explotación sea sexual o no sexual se trata de explotación obviamente la sexual es más grave pero bueno se sigue tratando explotación y por otro lado el trabajo sexual si es voluntario pues yo creo que tampoco tendría que ser pues como estigmatizado en mi particular punto de vista ya cada quien bueno se puede hacer el debate pero por lo menos pues lo que quería es como presentarles un poco de lo que se trataba este tipo de oficio en el ambiente LGBT y de la gente que lo reivindica no damos bueno doy la bienvenida a Ángel Ángel Héctor que se disculpa por llegar tarde no te disculpes más bien muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues se puede escuchar el programa en el podcast entonces la bienvenida y también la despedida al mismo tiempo porque ya se nos está acabando el tiempo la despedida a Ángel a Gustavo y Alejandro que estuvieron con nosotros en el chat del día de hoy y bueno también a toda la gente que nos está escuchando ahorita en directo que no bueno no tienen la oportunidad de chatear pero pues muchas gracias también a la gente que nos escucha en el podcast también muchas gracias por escucharnos cuando nos escuchen y pues ya hasta aquí pues fue como lo que quería compartir un poco en este episodio y pues nos vemos la siguiente semana les deseo que tengan un excelente lunes una excelente semana que tengan buena noche ya es casi hora para que ya muchos vayan a dormir entonces que pasen muy buena noche que sueñen felices que sueñen con prostitutos este muy buena semana y nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio de Sociedad Diversa les prometo otra vez que ya van a estar esta semana van a estar subiéndose algunos artículos y pues bueno invitarlos a que sigan nuestra programación de Proye Radio gracias Gustavo por tu comentario y bueno muy buenas noches muchas gracias mi nombre es Carlos Cruz esto es Sociedad Diversa a través de Proye Radio muy buenas noches y pues hasta la siguiente semana y ya bye